Buenas noches a todos. Le damos la cordial bienvenida a la doctora Rocío Ramírez Carmona, directora de Z-Scanner Lomas Altas. Buenas noches, doctora. Bienvenida. Muy buenas noches. Gracias, Vero. Gracias a todos. Agradezco su presencia a este primer webinar del año 2024, año en el cual Grupo Z-Scanner celebra el aniversario número 60. Es un privilegio para mí moderar las charlas del día de hoy. Como una breve introducción, el cáncer cervicouterino es el cuarto cáncer más común de mujeres en todo el mundo. El tratamiento quirúrgico, quimio, radioterapia y brachyterapia logran un alto control local para lo cual la resonancia magnética puede aportar información detallada para un adecuado abordaje. La recurrencia con enfermedad metastásica afecta la supervivencia. Este hecho destaca la necesidad de marcadores pronóstico que identifiquen a los pacientes, a las pacientes en riesgo de una peor respuesta al tratamiento y supervivencia. La resonancia magnética, el PET-CT y el PET-RM son métodos de imagen que se utilizan en pacientes con cáncer cervicouterino y son una fuente potencial de biomarcadores. Para presentar a las ponentes que conforman esta triada de charlas, tengo que decir con gran agrado que conozco a todas ellas y tengo el gran gusto de trabajar codo a codo con la doctora Carolina Fuentes López y con la doctora Estrella Aguilera Hernández en Z-Scanner lo más altas y soy testigo de su amplio compromiso y arduo trabajo que llevan a cabo día a día con sus pacientes y médicos referentes. Asimismo tengo el honor de conocer a la doctora Laura Quirós como mentora y como colega, siempre comprometida con la enseñanza y sus pacientes. En primer lugar me permito presentar a la doctora Carolina Fuentes López, actualmente jefa del departamento de resonancia magnética en Z-Scanner lo más altas, quien nos hablará del papel de la resonancia magnética en la estadificación local del cáncer cervicouterino. Adelante doctora Caro Fuentes. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos los asistentes. Quiero aprovechar esta oportunidad para conmemorar el 60 aniversario de nuestro grupo de esta institución Z-Scanner, la cual desde sus comienzos hace 60 años ha tenido muy clara su misión, que es brindar a los pacientes el mejor diagnóstico posible con la mejor tecnología y con la más alta calidad en nuestro trabajo. Esto siempre sin perder el trato humano hacia nuestros pacientes. Y bueno, vamos a iniciar con la charla del día de hoy, que es el papel de la resonancia magnética en la estadificación local del cáncer cervicouterino. A manera de introducción, como mencionó ya la doctora Rocío Ramírez, el cáncer cervicouterino es la cuarta causa de cáncer en la mujer y también es la cuarta causa de muerte por cáncer en la mujer. Como vemos en la tablita de aquí abajo, únicamente es seguido por tres cánceres en ambos, tanto en incidencia como en mortalidad. El primero que es el cáncer de mama, el cáncer colorectal y el cáncer de pulmón. La incidencia de este tipo de cáncer ha afortunadamente ha disminuido en los últimos años después de la introducción de las vacunas contra el BPH después del 2016. Y bueno, quiero aprovechar esta introducción para hacer un pequeño recordatorio sobre la histología y la patología. El cáncer, perdón, el cáncer cervicouterino, la causa más común es el carcinoma de células escamosas, que es el que va a abarcar el 80% del tipo de cáncer cervicouterino. Este se localiza esencialmente en la zona de transición. En la zona de transición precisamente es la que une las células del endocérvix con las células del ectocérvix. Las células del ectocérvix son esencialmente células escamosas, mientras las células del endocérvix son células columnares glandulares. Entonces, principalmente el cáncer de células escamosas lo vamos a encontrar en la zona de transición. El segundo cáncer cervicouterino más común es el de la etiología adenocarcinoma. Este va a constituir del 5 al 20% de todos los cánceres cervicouterinos. Y finalmente los menos comunes son los cánceres que se desarrollan en el estroma cervical, es decir, en el tejido de sostén del cervix, que son los tumores neuroendócrinos y el linfoma. Un poquito más sobre anatomía. Una anatomía trisona del cervix. Como podemos ver en la imagen superior en este pequeño diagrama, las células que están recubriendo el orificio, tanto el orificio como el canal endocervical son células glandulares, es la mucosa, que es la que podemos ver en la imagen de resonancia magnética como una imagen tenuamente gris o ligeramente hiperintensa en el T2, que es la secuencia morfológica que más utilizamos en estos casos. Las segundas dos capas son dos capas estromales. Una que es el estroma fibroso, que es la que se ve ligeramente más oscurita y es la que se encuentra con una línea punteada. Y finalmente el estroma glandular, que es ligeramente hiperintenso también en T2. Este estroma glandular con el tiempo y conforme la mujer va creciendo y pasando al estado posmenopáusico, se va a ir haciendo un poquito más oscurito. Esto es importante porque analizando estas zonas del cervix y estas capas del cervix, es como nosotros nos vamos a dar cuenta si el cáncer se encuentra todavía confinado al cervix o empieza a salir hacia los parámetros. En la imagen de la izquierda abajo, donde están las flechitas, podemos ver precisamente cómo el estroma fibroso está muy claramente definido y cuando hay una lesión en la mucosa, este estroma es el que nos va a dar la pauta para nosotros saber si se encuentra localizado o si se empieza a salir del cervix. Un poquito de más datos importantes. El sistema figo es el que utilizamos nosotros actualmente para la clasificación de este tipo de cáncer. Utilizamos la versión más reciente que es la del 2018. Es muy importante que reconozcamos que a partir de esto es que el papel de la resonancia tomó más importancia. ¿Por qué? Porque en la clasificación del figo anterior, del 2009, la realidad es que la estadificación era en su mayoría clínica. Después de la introducción del nuevo sistema figo es que empezamos a tener más importancia sobre la estadificación. Los cambios más importantes son precisamente en el estadio 1. Por ejemplo, antes en el 2019, el estadio 1B únicamente se dividía en 1B1 y en 1B2. Actualmente, en la clasificación del 2018, existe un nuevo subestadío que es el 1B3. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el estadio 1B1 actualmente son tumores menores de 2 centímetros de diámetro. Y esto es importante porque los tumores que miden menos de 2 centímetros de diámetro son los tumores que están más confinados y los que en una mujer premenopáusica con deseos todavía de tener familia o de tener hijos. Se puede hacer una cirugía conservadora de fertilidad. Y el segundo cambio que hubo en la nueva clasificación del figo es precisamente que ya se ya se toman en cuenta los ganglios. Es decir, anteriormente únicamente teníamos estadio 3A y 3B. Estos estadios 3 es cuando el cáncer se extiende más allá del tercio superior y medio de la vagina. Actualmente también tenemos el estadio 3C, que son tumores que ya tienen una diseminación ganglional. Muy bien, ahora hablando sobre el papel de la resonancia magnética. Las indicaciones de la resonancia magnética en el cáncer cervicouterino son varias. Inicialmente nos sirve para la estadificación loco-regional, es decir, cuando el cáncer todavía se encuentra localizado en la pelvis. Nos va a facilitar también la selección de pacientes previo a un manejo conservador de fertilidad. Como vamos a mencionar un poquito más adelante. Nos sirve para la evaluación de la respuesta de un tumor al tratamiento durante y o después de la quimioradioterapia. Y finalmente la evaluación de recurrencias loco-regionales conocidas o sospechadas. Según las guías de la Sociedad Europea de Radiología Orogenital, esto fue un consenso que se hizo después de la nueva clasificación del FIGO. Se reunieron varios expertos y empezaron a hacer algunas recomendaciones sobre cómo se debe hacer una resonancia magnética con esta finalidad. Las recomendaciones actuales es que este estudio sí se haga en ayuno. Esto nos va a ayudar a disminuir la peristalsis y en caso de que sea necesario el uso de contraste intravenosa. Se recomienda el uso de agentes antiperistálticos como por ejemplo la butiliocina o el glucagón a menos de que esté contraindicado. El estudio se hace en decúbito supino. No se recomienda postergar el estudio en caso de que la paciente se encuentre en una fase específica del ciclo menstrual. Y la colocación de gel por vía vaginal es opcional. No hay una preferencia entre equipos. Se puede hacer tanto en un equipo de 1.5 teslas o de 3 teslas. Y bueno, hablando ahora sobre el protocolo, también existen algunas recomendaciones sobre el protocolo que se debe de hacer en estos pacientes. Todas las imágenes deben de llevar un T1. Todas las imágenes, todos los protocolos deben de llevar imágenes ponderadas en T2. Esto mínimo en dos planos. Uno sagital y otro axial oblicuo. Axial oblicuo perpendicular al cérvix. Esto nos va a ayudar mucho para poder saber si el tumor se encuentra confinado al cérvix o se empieza a salir hacia los parámetros. Y bueno, aquí en la imagen de abajo, en las dos imágenes de abajo hay un ejemplo. En la primera, en la de la izquierda, es una imagen ponderada en T2 en la que podemos observar cómo de la mucosa endocervical existe un tumor, una tumoración que protruye hacia el canal vaginal. Esta tumoración es ligeramente hiperintensa en T2, es decir, es gris. ¿Ok? Es una tumoración ligeramente hiperintensa. Como comúnmente nosotros vemos los tumores del canal cervical. ¿Ok? Ahora, la difusión también es recomendada y se tiene que hacer en todos los protocolos de cáncer cervicuterino mínimo con dos valores de B y por lo menos en un plano. Un ejemplo es la imagen de la derecha. Esa es una imagen en difusión ponderada con un valor de B mil y podemos observar cómo la lesión es brillante en esta secuencia. Esto nos habla de alto contenido celular y de malignidad. Y finalmente, el contraste. El contraste, según estas guías, es opcional. Sin embargo, nosotros en nuestro centro lo utilizamos de forma cotidiana en pacientes de este tipo, mientras no tengan una contraindicación. Y la realidad es que sí hemos visto que nos ayuda para precisamente definir si existe o no existe extensión a paramétricos. Ahorita vamos a dar unos ejemplos. Y finalmente, evaluación de ganglios linfáticos y riñones. Si nosotros vemos que el tumor tiene extensión a parametrios, se recomienda que se haga evaluaciones también del abdomen superior para ver si existe dilatación del riñón. Este es un ejemplo de cómo las imágenes en axial oblicuo nos pueden ayudar a ver si existe extensión parametrial. La primera es una imagen en sagital. La segunda es una imagen axial oblicua, precisamente perpendicular al cervix, en la que podemos ver cómo existe una salida del tumor más allá del estroma. En el margen inferior y lateral izquierdo podemos ver esta línea hipointensa que corresponde con el estroma. Y en el margen anterior vemos cómo la tumoración, que es ligeramente más brillante que el estroma, empieza a salirse por el contorno. Ahora, en la imagen de la derecha, esa es una imagen puramente axial en la que nosotros pudiéramos haber sobreestimado esta extensión a parametrios. Este es un ejemplo de cómo el gel endocavitario también nos puede ayudar para hacer una buena estadificación. En la primera imagen vemos cómo en el cervix existe un tumor ligeramente brillante en T2, que la realidad es que con esa sola imagen nosotros no podemos saber si se extiende o no a la vagina. En la segunda imagen, después de la colocación de gel, podemos ver cómo precisamente el fórnex vaginal posterior se encuentra conservado a pesar de que la tumoración se ve que afecta todo el contorno del cervix. Y en la tercera imagen, posterior a la colocación, a la colocación de contraste intravenoso, podemos ver cómo la lesión realmente se encuentra localizada en el interior del cervix y que existe un contorno de estroma con la misma intensidad de señal del resto del cervix no afectado. Entonces, esto en realidad fue una lesión grado 1B2. Ok, hablando rápidamente sobre la estadificación, esto lo voy a dar un poquito más rápido. Un estadio 1 es cuando una lesión se encuentra confinada al cervix, como podemos ver en la imagen de la derecha. Un estadio 1A realmente es una lesión microscópica en la cual nosotros no vamos a poder realmente hacer una evaluación con resonancia magnética, ya que es una lesión menor a 5 milímetros. A partir del estadio 1B, es en el que la resonancia nos va a ayudar, dependiendo del tamaño de la lesión, a iniciar una estadificación, siempre y cuando se encuentre confinado al cervix. Un estadio 1B1, o sea, un tumor menor a 2 centímetros y que se encuentre totalmente confinado al cervix, es uno de los criterios para nosotros, para que nosotros podamos pensar que una cirugía preservadora de fertilidad es de la conveniencia de la paciente. Además de este criterio del estadio 1B1, la tumoración por definición debe medir menos de 2 centímetros, pero adicionalmente tiene que estar a más de un centímetro de distancia del orificio cervical interno para poder considerar este tipo de cirugías. Este es un ejemplo, este es un estadio 1B2, es decir, una lesión entre 2 y 4 centímetros localizada en el cervix. Este ejemplito ya lo habíamos visto inicialmente, pero aquí podemos ver cómo después de la colocación de que el endocavitario no hay extensión a la cavidad vaginal y en una imagen axial oblicua podemos observar perfectamente cómo la vagina se encuentra completamente libre de tumoración. El estadio 2 es cuando la tumoración se extiende más allá del útero, pero se mantienen los dos tercios superiores de la vagina. El estadio 2A se encuentra limitado a los dos tercios superiores de la vagina sin invasión a los parametrios. El A1 es menor a 4 centímetros y el A2 es mayor a 4 centímetros. Y finalmente el estadio 2B es cuando ya hay una extensión a parametrios, como podemos ver en la imagen de la derecha. Aquí un ejemplo, esta es una lesión más grande, esta lesión mide más de 4 centímetros, específicamente mide 6 centímetros. Sin embargo, posterior a la colocación de gel endocavitario podemos ver cómo los fórnices se encuentran permeables, y en las imágenes en axial oblicuo podemos ver precisamente cómo la cavidad vaginal en el tercio inferior de la vagina realmente no se encuentra afectada. En las imágenes inferiores, son cortes más superiores de la lesión, podemos ver cómo la cavidad, cómo la pared vaginal en el tercio superior sí se encuentra infiltrada por la tumoración. La quinta imagen es una imagen en difusión, la lesión es muy hiperintensa, muy brillante en difusión, lo cual al la del alto contenido celular. Y la última imagen es una imagen post-contraste. El estadio 3 es una invasión más allá de los dos tercios superiores de la vagina, es decir, puede afectar ya sea el tercio inferior de la vagina en el estadio 3A, en el estadio 3B es una lesión que ya se extiende más allá hacia la pared pélvica, puede o puede no haber hidronefrosis y o disfunción renal. Y finalmente el estadio 3C, que es el que es nuevo en esta clasificación del 2018. Bueno, ya no tan nuevo, pero es el que se agregó en el 2018, es una extensión a los ganglios linfáticos, ya sea pélvicos o para aórticos. En esta nueva clasificación del artigo, el estadio 3C1 o el estadio 3C2, que es cuando ya encontramos adenopatías, tiene que ir seguido por un prefijo, ya sea la P o la R. La P significa que el diagnóstico fue hecho por patología y la R significa que el diagnóstico fue hecho por imagen. Obviamente la detección de adenopatía, el gold standard, es que la detección sea por vía de patología, ya sea por linfadenectomía, por ganglio sentinela o por aspiración con aguja fina. Sin embargo, la imagen nos puede ayudar a sospechar cuando existe esta adenopatía. ¿Cómo lo sospechamos? Puede ser por anatomía, es decir, cuando veamos un ganglio que no tiene una morfología normal, que se encuentra redondeado, que se encuentra estipulado. Y también hay unos cortes que nosotros también utilizamos cuando, por ejemplo, un ganglio tiene un eje corto más de 10 milímetros. Sin embargo, este tipo de detección no nos va a brindar con toda seguridad una alta especificidad. Entonces, entre más chiquitos el ganglio va a tener menos especificidad, entre más grande pues va a tener mayor sensibilidad, pero el mejor método de imagen realmente para detectar estos ganglios va a seguir siendo el PET con FDG. Bueno, este es un ejemplo de un estadio 3B. Esta es una lesión grande, mayor a 4 centímetros, se encuentra confinada al cervix en la imagen de la izquierda. Sin embargo, cuando vemos la imagen en coronal podemos ver cómo la realidad es que la lesión se extiende más allá del estroma, empieza a afectar parametrios y, consecuentemente, está comprometiendo el tercio distal del ureter derecho. Esta paciente tenía un doble ureter derecho, entonces podemos ver hidronefrosis de dos ureteres. En las imágenes en axiales, en el margen derecho, podemos ver en dos cortes diferentes cómo la lesión se extiende más allá de la vagina, de los parametrios, y empieza a comprometer esta unión uretero-vesical. Ese es un estadio 3B. Y bueno, finalmente el estadio 4 es una invasión más allá de la vagina, más allá de los parametrios, que está comprometiendo otro órgano. Puede ser la vejiga, puede ser el recto, un órgano cercano de la pelvis. Sin embargo, esta extensión tiene que ser hasta la mucosa. O sea, si nada más está comprometiendo la pura cerosa o contacta la pared de la vejiga o del recto, esto no es suficiente para hacer un estadio 4. Y finalmente, un estadio 4B es una invasión más allá de la pelvis, incluyendo los ganglios que no sean pélvicos ni paraórticos. Y esto, para hacer este diagnóstico, ya nos vamos a apoyar más de otros estudios de imagen, como por ejemplo el PET. Finalmente, otra de las indicaciones para el uso de la resonancia magnética en estos pacientes va a ser la evaluación de respuesta al tratamiento. El seguimiento después de una quimioradioterapia habitualmente se hace de 3 a 6 meses después de completada. Y los datos que vamos a encontrar nosotros de respuesta al tratamiento va a ser obviamente una disminución del tamaño de la lesión, pero para que sea una respuesta completa, el estroma, es decir, el tejido de sostén del cérvix, tiene que volver a su señal habitual o una señal hipointensa. Sin embargo, va a haber algunas falsas respuestas al tratamiento, es decir, perdón, unos falsos positivos, como por ejemplo, en esta imagen, esa es una paciente que ya tuvo su tratamiento, sin embargo se sigue viendo una imagen ligeramente hiperintensa en el centro del canal endocervical. Esta imagen morfológicamente nos puede hacer pensar que todavía hay una lesión. Sin embargo, como podemos ver en la imagen de la derecha, esta es una difusión, no hay restricción molecular. Aquí lo que pasa es que después de esta quimioradioterapia puede haber todavía algo de edema de la mucosa, puede haber inflamación o puede haber necrosis que puede estimular que todavía haya una lesión. En estos casos en los que nosotros morfológicamente tenemos esta imagen, la difusión es la que nos va a ayudar a discernir entre estos pacientes y en caso de duda se sigue recomendando un seguimiento posterior. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a continuar con las siguientes exposiciones. Gracias, doctora. Interesante revisión de la resonancia magnética en la extensión local del cáncer cervicotecno, una modalidad que gracias a su alta resolución y capacidad multiparamétrica permite un análisis detallado desde estadios tempranos. A continuación, la doctora Estrella Aguilera Hernández, médico adscrito al departamento de PET-CT en CETESCANER lo más altas, nos hablará acerca del abordaje molecular PET-CT en el cáncer cervicotecno. Adelante, doctora Estrella. Hola, buenas noches. Soy la doctora Estrella Aguilera. Me complace en compartir este espacio con ustedes y me desgrato felicitar al grupo CETESCANER por su 60 aniversario, el cual a través del tiempo se ha mantenido a la vanguardia con equipos de última generación en todas sus áreas, no siendo la excepción el departamento de medicina nuclear, en el cual contamos con equipos digitales PET-CT, PET-RM, así como diversos radiofármacos para poder brindar un diagnóstico adecuado a nuestros pacientes. Vamos a comenzar. Como ya comentaron, pues el cáncer cervicuterino es el cuarto cáncer más común en mujeres a nivel mundial de acuerdo al globo cáncer. Igual, como ya también han comentado, pues la infección persistente por virus de papiloma humano es la causa conocida de esta neoplasia. Si bien tiene una prevención primaria a través de las vacunas, también tiene una prevención secundaria a través de los estudios de citología y los test del virus de papiloma humano, sobre todo de alto riesgo. La presentación clínica, dolor pélvico, dispareunia, sangrados, sangrados sobre todo anormales. Tipos histológicos es el carcinoma de células escamosas, 88-95% y en menor proporción el adenocarcinoma o el adeno escamosas. También tenemos otros subtipos que son menos frecuentes, pero no menos importantes, como el neuroendocrino, que tiene un papel en el rol del PET-CT. La valoración por patología, pues prácticamente va a ser la invasión al estoma, la valoración de BPH con los subtipos de alto riesgo y la inmunohistoquímica debe evaluar la inmunohistoquímica de la expresión de HER2 y el test PD-L1. Eso sobre todo en pacientes que tienen alta recurrencia o enfermedad metastásica. Ya comentaron la estadificación ampliamente. En nuestro caso, lo que nos interesa son los tumores, aquellos que tienen más de 4 centímetros y que se determinan que son carcinomas localmente avanzados, porque son los que vamos a poder determinar adecuadamente con el PET-CT y podemos realizar una estadificación adecuada. Ya comentó ampliamente la doctora Caro cómo se realiza la estadificación y en este caso, lo que a nosotros nos interesa mucho son los estadios cuando ya se vuelven con la afección a los ganglios pélvicos, así como involucro a órganos adyacentes o a distancia. Los sitios de metastasis más comunes son ganglios retroperitoneales, mediastinales, pulmones, hígado, hueso y cavidad peritoneal, que es poco frecuente, pero lo hemos podido llegar a ver en nuestros pacientes. En este caso, pues, es muy importante la estadificación para que se le dé un tratamiento adecuado a cada una de las pacientes, desde los estadios tempranos que abarcan las histerectomías, la resección del linfodendotganglio, la linfodendectomía y, pues, en estadios avanzados, donde ya se requiere el uso de quimio, radioterapia o exanteración pélvica, así como el uso de inmunoterapia con pembrolizumab o bebacizumab, que van dirigidos, bueno, el pembrolizumab va dirigido a los receptores PD-L1. Las indicaciones del PET-CT con FDG son principalmente en la estadificación de cáncer de cervix localmente avanzado, lo que comentamos, más de 4 centímetros, en la evaluación ganglional y metástasis a distancia. Sirve también para planificar la quimio, radioterapia, respuesta al tratamiento, distinguir recurrencia versus cambios post-tratamiento, el pronóstico de supervivencia y nos sirve también para darle seguimiento a nuestras pacientes. Cada sociedad científica, pues, tiene sus indicaciones de imagen, si bien la figura es una, lo menciona como parte opcional, pero las guías europeas también mencionan como parte opcional en estadios temprano, pero ya lo recomiendan en estadios localmente avanzados, en sospecha de recurrencia, planeación, de quimio, radioterapia, así como previo a los procedimientos quirúrgicos y para seguimiento. También las guías en el CCN lo marcan de acuerdo a los estadios, pero siempre, pues, se recomienda que se desarrolle 3 a 6 meses después de completar los tratamientos, tanto en estadio 1 como en estadio 4. Es importante también que cuando se sospeche recurrencia o tenga un estadio que ya sería 4B, pues, bueno, aquí se realiza un PET-CT para determinar el futuro tratamiento para una adecuada, pues, identificación de lesiones. Y, pues, sobre todo, para sospecha de recurrencia y metástasis. El uso del PET-CT, utilizamos una molécula que es flor 18, flor desoxiglucosa, conmarcado con flor 18. Esto, pues, es una molécula que es un análogo de la glucosa, por lo que utiliza las mismas vías metabólicas para ingresar a la célula. La célula ingresa a través de los receptores GLUT, es ingresada a la célula y, bueno, es fosforilada por la exoquinasa. Esta sufre un cambio físico-químico y entonces se queda atrapada dentro de la célula. En este momento, tenemos una proyección de máxima intensidad, que son las que vamos a estar viendo en la plática, y vamos a ver cómo es la biodistribución normal de nuestro radiofármaco. Principalmente es en sustancia gris, en anillo de Gualdeyer, miocardio difuso, hígado, vaso y su eliminación urinaria. Si bien es cierto, pues, bueno, esto nos sirve, porque tenemos que conocer la biodistribución normal de nuestros radiofármacos para distinguir las variantes o los pitfalls que nos podemos encontrar. En imágenes con pacientes premenopáusicas, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar, como en estas imágenes, una actividad fisiológica en ovarios. También podemos encontrarlo, pues, en endometrio. Se puede ver en algunas imágenes como captación importante en los cuerpos lúteos, en el ciclo menstrual, en la cavidad uterina, que esta paciente, pues, bueno, también tiene aquí la colección por su ciclo menstrual. Y también es importante, pues, bueno, tenemos algunos falsos negativos, como tumores mucinosos, quísticos o de bajo grado. También podemos identificar la enfermedad peritoneal difusa. Esta puede ser difícil de detectar debido a la actividad fisiológica del intestino. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos, aquí es cuando nos sirven las imágenes tardías para poder identificar mejor la actividad intestinal, bueno, eliminar la actividad intestinal y detectar mejor la enfermedad peritoneal difusa. Tenemos algunos otros ejemplos de falsos positivos, imágenes, bueno, lesiones benignas, como el leiomioma, donde se ve una intensa captación del radiofármaco a la correlación morfológica. Es un leiomioma. Y esta paciente, en su seguimiento posterior, cuando ya no estaba en su ciclo menstrual, vemos cómo esta imagen disminuye su captación. También, pues bueno, tenemos algunas leiomiomas con captación difusa y pues algunas imágenes quísticas que esas no nos van a captar. Sin embargo, pues también tenemos imágenes positivas como un adeno carcinoma ceroso, donde se identifica una extensión hacia la vagina y hacia cavidad uterina. O, en este caso, en la imagen inferior, donde observamos una captación focal que corresponde a un sarcoma uterino, de las histologías menos frecuentes. Y bueno, la estadificación, el papel del PET-CT en la estadificación ganglional y metastásica, pues se han hecho varios reportes. Mencionan que tienen una alta sensibilidad y especificidad. Este estudio es interesante porque comenta que son 196 pacientes con diferentes modalidades de imagen, como la tomografía, resonancia, PET-CT y PET-RM. Estos pacientes fueron previo a la histerectomía y a la linfadenectomía, sin tratamiento previo, y los resultados, pues se corroboraron con el estudio histopatológico. De estos pacientes, tuvieron 96, fueron positivos para metástasis, 52% fueron determinados por la tomografía, 58% para la resonancia magnética y 56% para el PET-CT, y pues un número superior para la resonancia magnética. Entonces, esto nos demuestra, en estos casos, pues bueno, vemos que tenemos una alta sensibilidad en este estudio, como aquí lo podemos ver, tiene una alta sensibilidad, más del 84%, especificidad más del 90%. Y como lo vemos aquí en las imágenes, pues bueno, en esta imagen vemos la lesión primaria con captación anormal en cavidad pélvica y a nivel de retroperitoneo. En estas imágenes agitales vemos también cómo están los ganglias en la fusión, cómo se alcanzan a ver con actividad focal, tanto en la lesión primaria como a nivel pélvico y paraórtico. Se ha visto el rendimiento del PET-CT en lesiones, lo que comentaba la doctora Caro, lesiones mayores de un centímetro y menores de un centímetro, con un buen rendimiento diagnóstico. En esta imagen, como podemos ver, es un ganglio de 2.8 centímetros y, pues bueno, tiene captación intensa, pero también podemos determinar ganglios menores de un centímetro, como en este caso, con una alta captación. Y bueno, es interesante ver cómo de pronto nos mencionan algunos estudios que en estadios FIGO 1B e incluso FIGO, bueno, FIGO 1B hasta FIGO 4, podemos encontrar la enfermedad metastásica hasta el 47% de los pacientes en el momento del diagnóstico mediante el uso del PET-CT. Esta es una paciente que nos enviaron por, ella tenía un sangrado poscoital de tres meses de evolución. Podemos identificar cómo se ve que, en esta imagen podemos identificar la lesión primaria con intensa captación, pero también podemos identificar algunos ganglios, algunos ganglios pélvicos. Esta otra paciente nos la envían. Este es un caso, pues, un poquito fuera de lo actual. Esta paciente se hizo una histerectomía porque tenía unos miomas, sin embargo, en el reporte histopatológico tuvo un cáncer cervical de estadio clínico 1B. Se le hizo el estudio y, pues bueno, se pueden identificar múltiples zonas de captación anormal a nivel de retroperitoneo y cavidad pélvica. En las imágenes podemos ver los cambios por la histerectomía con captación difusa hacia el lecho quirúrgico y también se podieron identificar con buena, se pueden identificar morfológicamente los ganglios en cavidad pélvica, en cadenas y rectas externas y obturatrices. Y, pues, esto, en la esterificación del paciente, cambia su estadio de 1B a estadio 13. La invasión para cervical por FDG también es muy importante. Es muy importante ver cómo se puede determinar y tiene un buen rendimiento. En esta serie de casos que fueron, pues, 80 pacientes que tenían invasión a tejidos adyacentes como vagina útero o vejiga, se pudo identificar hasta en 70 pacientes, que fue más del 80%. Y para la enfermedad metastásica, pues, también tenemos un alto rendimiento en cuanto a la sensibilidad alta, con más del 96% y especificidad de 95%. ¿Cómo podemos identificar lo que comentábamos? La diseminación a través de los ganglios, todo sería ganglios pélvicos, retroperitoneo y también la diseminación hematógena, no podemos identificar lesiones hepáticas y pulmón. Esta paciente es enviada con nosotros, tuvo una cirugía laparoscópica por endometriosis y en el reporte histopatológico, pues, determinaron que tenía un adenocarcinoma cérvica. Nos llama la atención que, si bien tenían lesiones en cavidad pélvica, también vemos algunas otras zonas difusas y sobre todo en abdomen hacia este hipocondrio y flanco derecho. Cuando realizamos las imágenes, podemos identificar la captación focal, que sea compatible con la adenomiosis que presentaba la paciente, motivo de la cirugía laparoscópica, pero también podemos identificar a nivel de cérvix cómo tiene esta captación muy difusa. Sin embargo, pues, bueno, esta paciente, vemos cómo la tomografía tenía zonas de engrosamiento que captaban con el FDG y también algunos ganglios pélvicos, por lo que esta paciente, pues, bueno, ya tenía diseminación peritoneal y se pasa a un estadio 4. También es útil para la respuesta a tratamiento, como es este caso de esta paciente, que ya tenía, fue un adeno escamoso, ya tenía histerectomía total más quimio-radioterapia y, pues, lo que se hizo con ella es que lo mandaron posterior a tres meses a terminar su tratamiento. ¿Qué es lo que encontramos? También tenemos una captación en pelvis, los cambios quirúrgicos por la histerectomía, pero vemos este engrosamiento con captación muy focal del radiofármaco. Se mandó con la sospecha de que tenía una lesión activa. Todavía con el reporte histopatológico se confirmó la presencia de esta lesión. Y, bueno, otros casos importantes es en la frenación de la radioterapia. Si bien se puede determinar con la tomografía, se puede determinar el volumen anatómico, pero también es importante definir el volumen biológico de la radioterapia para determinar, para determinar, sobre todo, cuando es radioterapia con intensidad modulada, cuántos grays se le va a dar a cada órgano. Entonces, por eso es importante determinar el volumen tumoral metabólico o biológico para disminuir la toxicidad a tejidos normales adyacentes. Y, pues, bueno, aquí podemos ver unos ejemplos de la respuesta. Podemos evaluar la respuesta a tratamiento en las lesiones primarias. Esta fila son de imágenes primarias y, posteriormente, vemos cómo en una tubo ya no tiene capturación de FDG, tuvo una respuesta metabólica completa. En la imagen inferior, pues, tuvo una respuesta parcial, pero en la imagen, todavía en la última imagen, podemos ver que esta paciente, pues, tiene nuevos ganglios linfácticos y progreso. Entonces, esto no es útil para determinar el pronóstico y la supervivencia de los pacientes. Cuando todos estos parámetros disminuyen, tienen más probabilidades de supervivencia. Y cuando esto no tiene una disminución, pues, nos va a aumentar, o nos va a disminuir, en este caso, la supervivencia. También se han hecho algunos estudios, ya que hablábamos del PD-L1. El PET-CT, pues, bueno, se han hecho estudios para determinar si nos puede ayudar a determinar si hay PD-L1. Entonces, cuando hay captación de FDG, hicieron un valor de cortes en un estudio retrospectivo, pero cuando un ZUL es mayor de 10, 16, más menos 6.9, pues, esto se recorrelacionó con el PD-L1 positivo y esto nos puede llevar a, nos puede servir a los clínicos para la respuesta a la inmunoterapia. Y, bueno, otros radiofármacos. Tenemos otros radiofármacos, como es el FAPI, marcado con galio 68, que es un inhibidor de la proteína activadora de fibroblastos que se va a sobreexpresar muy alto en el estroma de las células tumorales. Entonces, este nuevo radiofármaco va y se fija a esta proteína. Entonces, se han hecho estudios pilotos, todavía siguen el estudio. Vemos cómo la biodistribución es diferente al FCDG y, pues, en este caso se han estudiado pacientes con cáncer cervical y nos ha determinado que puede tener una alta captación en lesiones que tal vez por FDG no pueden ser tan localizables. Y, bueno, ya para finalizar, el cáncer cervicouterino, neoendocrino, es menos de 5% del que hablábamos al principio. También es importante en la imagen molecular. De acuerdo a su clasificación histológica, si es un grado 1 bien diferenciado, grado 2, pues, pobremente, bueno, grado 2 que se empieza a desdiferenciar o grado 3 totalmente desdiferenciado. Estos expresan receptores de somatostatina y, pues, en la medicina nuclear tenemos radiofármacos con alta afinidad a este tipo de receptores. Sobre todo, sobre todo, bueno, tenemos varios incluso para medicina nuclear convencional como marcados con indio, con tecnesio y para PET-CT tenemos marcados con cobre, con galio y con flúor. Estos son análogos a la somatostatina y, pues, bueno, pueden captar las lesiones que son neuroendocrinas, sobre todo grado 1 y grado 2. Este es un paciente que fue enviado con un carcinoma neuroendocrino. Esto se le hizo con galio dotator. Vemos cómo capta la lesión primaria y, pues, bueno, ya tenía involucro ganglional. Y la respuesta en el tratamiento, pues, bueno, sirvió para determinar después de la quimio-radioterapia que se le dio, cómo disminuyó las lesiones primarias. Para terminar, el PET-CT es útil en la estadificación del carcinoma de cuello uterino en pacientes con enfermedad localmente avanzados. Es superior a imágenes convencionales para verificar el estado de los ganglios linfáticos y enfermedad a distancia, útil para planificar la radioterapia, evaluar la respuesta a tratamiento, predecir la supervivencia a largo plazo y así también cómo evaluar la sospecha de recurrencia de la enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Estrella, por su amplia y precisa presentación. Gracias. A continuación, la doctora Laura Quiroz Rojas, jefa de la División de PET-RM 3T, en Z-Scanner San Ángel nos hablará acerca del PET-RM 3T, ventajas de la imagen híbrida en el cáncer cérvico uterino. Adelante, doctora Quiroz. Buenas noches. Para mí es un gusto estar compartiendo este webinar con tan grandiosas exponentes como la doctora Carolina y la doctora Estrella. y pues me toca poner la cereza del pastel en esta ocasión. En esta ocasión, ya que para mí es grato celebrar el 60 aniversario en este grupo que siempre ha conservado una mística de servicio al paciente y a los médicos con la mejor tecnología de punta. Como desde 1964 y hasta la fecha, el grupo actualmente pone a la disposición de la población mexicana PDRM que es la primera imagen híbrida en nuestro país. Bueno, voy a hablar un poquito de esa tecnología para el conocimiento de todos y cómo es que funciona. A esta tecnología le llamo el todo en uno o el one-stop-shot debido a que, como ya comentaron las doctoras, ofrece múltiples ventajas a través de la función de la imagen molecular con las bondades de la resonancia magnética. Es decir, utilizamos estas herramientas valiosas para poder llegar al mejor diagnóstico de una forma precisa, al seguimiento y a la detección de enfermedad local y a distancia en los pacientes con el fin de poder proporcionar el mejor diagnóstico. Afortunadamente, ahora ya se incluyen los métodos de imagen para el estadiaje de estas patologías ginecológicas a través de este método de imagen. Al ser un método relativamente nuevo, ya que este tiene más de 10 años, pero se ha dedicado principalmente a la investigación, actualmente ya se aplica para utilidad clínica. Esperemos que en un futuro sea integrado dentro de las guías. Este es un método que proporciona alta sensibilidad para la estadificación precisa y detección de recurrencias en tumores ginecológicos, no solo en el cérvico uterino, sino también en el endometrio, en el de ovario. ¿Qué va a hacer? Como ya comentaron las doctoras, exquisitamente, bueno, pues nos va a mejorar el tiempo de diagnóstico. ¿A qué me refiero con esto? Dentro de las guías recomienda PET-CT o bien una resonancia o una tomografía para poder llegar al diagnóstico. Si yo sumo el rendimiento de estas dos, tanto la imagen molecular como la imagen de resonancia en este estudio, pues acortamos el tiempo del diagnóstico del paciente. También va a servir para la estadificación loco regional precisa y nos va a ayudar o va a ayudar al clínico más bien a proporcionar un tratamiento personalizado gracias a la información que este método proporciona al médico. En cuanto a la estadificación, pues tanto el PET-CT como el PDRM tienen el mismo rendimiento diagnóstico. ¿Qué abundantes tiene el PDRM? Bueno, va a tener un impacto en el diagnóstico como ya les he comentado, evita otros estudios y alargar el tiempo de diagnóstico de la paciente, permite etapificar o restadificar el estadio clínico ya sea subiendo el estadio o disminuyéndolo, lo cual va a generar un impacto en el manejo de la paciente. También tiene un impacto económico con un costo en cuanto al costo-beneficio como les decía, si sumamos el costo de la resonancia más el costo del PET-CT o una tomografía de tórax-abdomen completo más una resonancia, este método ofrece una oportunidad en ese beneficio, lo mismo que en la efectividad. En cuanto al impacto terapéutico, puede evitar o bien puede agregar o cambiar el tratamiento en estas pacientes a un tratamiento menos agresivo o un tratamiento mayor agresivo que va a tener un impacto en la sobrevida de la paciente. También puede cambiar el objetivo del tratamiento, siendo lo paliativo o bien purativo. ¿Qué otros beneficios puede ofrecer esta imagen híbrida? Va a evaluar la extensión loco-regional y en dónde va a tener mayor impacto, porque esto también lo hace el PET-CT y en cuanto a loco-regional la resonancia también lo hace. En cuanto al grupo que me refiero son a las mujeres embarazadas, ya que hay estudios que no muestran riesgo sobre el producto debido a las bajas dosis de radiación y también a las bajas dosis del radiofármaco debido a que los cristales que componen este PET o los fotomultiplicadores son de alta resolución lo que permite bajar la radiación. ¿En dónde tiene su área de oportunidad también el PET-RM? En evaluar sitios complicados para el PET-CT como es la extensión a la pared vesical, al recto, metástasis subdiafragmáticas, mesentéricas y a nivel del hígado sin olvidarme también, más bien me he olvidado un poco del cerebro. Ahí es donde tiene el impacto diagnóstico este método. Como ya les comentaba, menor exposición a radiación, aproximadamente el 79.8%. Detecta antes que el PET-CT las fracturas por insuficiencia, las cuales son una complicación tardía en pacientes que han sido sometidas a radioterapia debido a la exquisita resolución que tiene la resonancia para el edema de la medular ósea. PET-CT contra el PET-RM pues más que versus o contra, los dos son estudios de imagen ideales para la estadificación de las pacientes. Sin embargo, se ha detectado que tiene mayor sensibilidad e impacto diagnóstico en el involucro del parámetro hiperitoneal, lo cual es un papel diagnóstico para el pronóstico de las pacientes. Kim y colaboradores han mostrado esa mayor sensibilidad y especificidad del PDRM en comparación con la PET-CT en cuanto a la estadificación. Groenitzsen y sus colaboradores también reportaron que hay mayor sensibilidad y especificidad para la enfermedad ganglionar de la PDRM con un 91% y una especificidad del 94%, muy parecido al PET-CT. Pero como comentaba la doctora Estrella, hay falsos negativos que en la resonancia nos pueden ayudar a través de la imagen multiparamétrica como es la difusión o bien la perfusión a través de KITRANS que maneja la permeabilidad capilar. Otros autores han visto que la estadificación T en FIGO en cuanto a la infiltración tumoral en enfermedad avanzada es muy compatible con la información que puede proporcionar el PDRM en la mayoría de los casos. Como ya les decía en cuanto a la estadía cervical ¿qué pretende la PDRM? Buscar la opción de preservar fertilidad ahí es donde juega un papel paciente que por el clínico quiere o ha sido catalogada para preservar la fertilidad el mejor estudio sería la PDRM ya que muestra una alta sensibilidad como les decía para evaluar la afección al parametrio el cual es muy importante si se desea el objetivo. También nos ayuda en aquellos casos donde hay un proceso inflamatorio sobreagregado que podría haber una captación del radiofármaco y podríamos confundirlo con extensión hacia el endometrio y es en el caso de la endometritis donde se puede hacer la diferenciación a través de las imágenes de resonancia. Bueno, en cuanto a la evaluación morfológica pues no me voy a detener mucho las doctoras ya lo han explicado ampliamente y bueno al ser multiparamétrica o híbrida contamos con herramientas como el volumen metabólico tumoral que puede proporcionar la parte PET que también es muy importante para el impacto pronóstico para el manejo del paciente y el seguimiento de los mismos y la parte multiparamétrica de la resonancia a través de la difusión y las imágenes dinámicas. En este ejemplo les muestro un falso negativo en el PET vemos una captación de un ganglio a nivel inguinal esta paciente había sido sometida a una histerectomía total por antecedentes de ACU en cuanto a la fusión con difusión vemos que coincide hace match con la imagen molecular sin embargo en las imágenes anatómicas vemos que esto tiene una intensidad heterogénea con áreas hiperintensas y otras áreas sólidas que al compararlo con el ADC con el coeficiente de difusión atenuada muestraba niveles elevados y esto correspondía a un absceso lo cual pudo haber sido confundido con un ganglio en PET-CT. En cuanto al rendimiento de este método de imagen híbrido pues bueno la invasión estromal la información que puede proporcionar este método es exquisita también podemos ver en cuanto al seguimiento de los pacientes que va a ser proporcional a la captación o al SUL con el PET-CT es el ADC que se dice que este va a aumentar entre el primer y segundo ciclo lo cual nos va a hablar de un factor pronóstico. También puede detectar de 10 al 30% de las pacientes ganglios en etapa temprana con la fusión obviamente de la información metabólica también sabemos que en aquellos tumores en los cuales hay hipoxia pues la paciente no va a tener una buena respuesta a la quimioterapia pues esta información no las puede proporcionar el PET-RM y como bien les he dicho la PET-RM tiene una sensibilidad para la estadificación en cuanto al TNM del 85% para el T el 80% para el N y el 100% para las metástasis aquí vemos cómo es que analizamos nuestras imágenes en forma conjunta el médico nuclear y un médico especialista en resonancia analizando cómo esta fusión puede ayudarnos con la información tanto anatómica como metabólica en cuanto a las metástasis hepáticas bueno la RM sola puede detectar 90% de las lesiones el PET del 80% y la PET-RM va a tener una precisión del 98% ya que muchas de estas lesiones no pueden captar la de una fármaco sino y pues pasar desapercibidas en PET-CT pues con la fusión de resonancia a través de difusión podemos detectar esas metástasis hepáticas se ha demostrado en muchos estudios que la PDRM ha cambiado en el 10% la decisión de tratamiento en las pacientes aquí tenemos un ejemplo de una paciente con antecedente de infección por BPH y ya tiene una biopsia con un cepidermoide y como mostró la autora Caro la resonancia es excelente para ver la extensión a parametrios y no más pues con la herramienta metabólica podemos definir de forma precisa si hay una extensión al parametrio y pues con esto cambiar el impacto pronóstico de la paciente esta es la imagen panorámica vemos que únicamente hay enfermedad locoregional este es otro caso en otro paciente donde se había visto por ultrasonido engrosamiento de pared vesical pensaban que era un cáncer primario de esa región se decide hacer un PET-RM ya que como sabemos la resonancia es el mejor método de imagen para evaluar la pared vesical y la extensión en caso de existir un tumor primario y bueno pues se comprobó que no que esto era un primario ginecológico como detectó la biopsia y efectivamente dependía de la pared posterior del cervix y como lo vemos aquí en la fusión el exquisito detalle de la extensión de este mismo y la extensión a la pared vesical y hacia la luz de la misma que lo corroboramos con la fusión esta misma paciente pues bueno ya tenía también implantes peritoneales ganglios paraórticos y una metástasis ósea esta paciente inicialmente se diagnosticó con PET-CT pero igualmente veamos como no hay una definición del estroma cervical entonces la imagen se queda corta como para dar una estadificación precisa por lo tanto bueno el PDRM aquí en esta paciente ofrecería una mejor estadificación loco regional la mandan después para valorar respuesta la mandan en esta ocasión a un PDRM y notamos que hay una respuesta al tratamiento vemos una hipointensidad del cervix y ausencia de actividad metabólica este es otro paciente que la mandan para evaluar tratamiento y es un estadio 3D y observamos la alteración a nivel del cervix como hay también una extensión hacia el fórmix posterior al parametrio y con las imágenes de fusión metabólica pues confirmamos esta extensión la presencia de también algunos ganglios que esto va a ayudar a mejorar el impacto diagnóstico y netapificación de esta paciente también el tumor aquí por ejemplo no podríamos definir el uretero la paciente ya traía un catéter pero aquí definimos a través de la excreción del FDG y vemos como aquí oblitero el trayecto del uretero y después continúa para ingresar a la vejiga pues también es información valiosa para el médico esta es otra paciente que ya tenía había tenido antecedente de un CA de cervix tratado con histerectomía ganglios la mandan para un seguimiento y detectamos bueno que hay una imagen irregular en resonancia magnética a nivel de la cúpula vaginal que bueno efectivamente pues se trataba de una residiva a nivel del muñón vaginal como conclusión bueno la PDRM es un método de imagen híbrido con un enfoque integral un todo en uno con la exquisita información de la imagen molecular y la imagen multiparamétrica de la resonancia lo que va a tener un alto impacto en la estadificación y seguimiento así como en la detección de recurrencias en pacientes con tumores ginecológicos también va a permitir al clínico hacer tratamientos personalizados dirigidos a las lesiones de las pacientes sin ser tan agresivos y esto bueno también es un método que nos va a ayudar a reducir el número de estudios en una sola exploración muchas gracias muchas gracias doctora tiros por su excelente presentación sobre el papel de PDRM una modalidad innovadora sin duda que integra dos modalidades de alta precisión gracias verón muchas gracias a todos por sus comentarios enseguida daré lectura a las preguntas y nuestras ponentes contestarán a la auditoria doctora Carolina Fuentes si fuera tan amable de ayudarnos a contestar esta duda ¿cuánto gel se utiliza para el estudio de resonancia magnética? bueno como comenté el uso de gel según las guías es opcional sin embargo nosotros en la práctica sí hemos visto beneficio nosotros utilizamos 50 mililitros de gel cabe recalcar que la realidad es que lo que necesitamos es distender la cavidad vaginal si es una cavidad pequeña podemos colocar el gel que como está hecho a base de agua la realidad es que si es demasiado para la cavidad solamente sale el exceso y no causa ninguna molestia habitualmente entonces colocamos 50 mililitros y en la mayoría de los casos es suficiente muchas gracias doctora esta pregunta va dirigida hacia la doctora Estrella Aguilera para valorar sospecha de persistencia de enfermedad a nivel local que su utilizan como corte para dar un estudio positivo en ocasiones la biopsia es complicada por presencia de necrosis o acceso que radiofármaco recomiendan para se hace un neuroendocrino doctora Estrella claro para evaluar enfermedad pues este tipo de lesiones recurrentes realmente no tenemos un corte establecido nosotros tenemos que hacer una evaluación morfofuncional verificamos las características morfológicas las características funcionales si bien el tejido necrótico realmente la captación del radiofármaco es muy muy baja incluso nula entonces con el tejido necrótico no vamos a hacer captación pero en sospecha de enfermedad pues bueno ahí tenemos que discernir entre pues bueno las características morfofuncionales y para el caso de tumores neuroendocrinos para los que están bien diferenciados grado 1 podríamos nosotros en nuestro centro tenemos disponible el uso de fluorocreatine que es un FOG marcado con fluor18 esas son más siglas gracias ok muchas gracias doctora Estrella la siguiente pregunta puede contestarla cualquiera de las tres como se estima el diámetro del tumor en el estadio 1 y 2 y en que plano se hace es el diámetro mayor entonces la realidad es que puede ser en cualquier plano en donde encontremos el diámetro mayor la mayoría de las veces como es más reproducible lo utilizamos en plano axial pero si tenemos un tumor que longitudinalmente es muy grande se puede utilizar ese diámetro ok muchas gracias doctora caro fuentes por su respuesta hemos terminado con el módulo de preguntas y respuestas y así también concluye el webinar del día de hoy muchas gracias a ustedes por estas respuestas las dudas que hayan quedado sin responder posteriormente se contestarán vía correo electrónico agradecemos ampliamente a todos ustedes por su valiosa presencia y los invitamos a nuestro siguiente webinar que correrá a cargo de el departamento de imagen mamaria de CT scanner lo más alta se envía martes 30 de enero del presente año que tengan excelente noche muchas gracias gracias